Vamos a preparar un delicioso poncherrón con pasas. Estaremos almacenando las pasas por 20 minutos con fron. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad.